Había una vez, en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacerlo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía siete hijos y tres hijas y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, mil bueyes y quinientas burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador y Dios le dijo, Hola, ¿de dónde vienes? Y este le contestó, Vengo de recorrer la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacerlo malo. El ángel acusador respondió, Por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador, Muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene. Pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, Unos bandidos de la región de Zabá nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente, esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, Un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darle la noticia. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, Tres grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job, Todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente, vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da. Bendigo a Dios cuando me quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. El día en que los ángeles se reunían con Dios, también el ángel acusador se presentó y Dios le dijo, Hola, ¿de dónde vienes? y el acusador contestó, Vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacerlo malo y me sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. El ángel acusador contestó, Mientras a uno no lo hiere en donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. Dios le dijo, Muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. En cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se lo pasaba rascándose con una piedra. Su esposa fue a decirle, ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, No digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Job tenía tres amigos, Elifaz, que era de la región de Temán, Bildad, de un lugar llamado Suá, y Zophar de un lugar llamado Nahamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar. Enseguida rompieron su ropa y se echaron cenizas sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Durante siete días y siete noches estuvieron sentados en el suelo haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo ¡Maldito sea el día en que nací! ¡Maldita la noche en que anunciaron fue niño! ¡Que borren del calendario ese día! ¡Que nadie se acuerde de él! ¡Ni siquiera el Dios del cielo! ¡Que se ha arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él! ¡Que en esa noche nadie vuelva a nacer! ¡Que nadie grite de alegría! ¡Que maldigan ese día los que tienen poder sobre el monstruo del mar! ¡Que ese día no salga el sol ni se vea la estrella de la mañana porque me dejó nacer en un mundo de miserias! ¡Mejor hubiera nacido muerto! ¡Así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado y ahora estaría descansando en paz! Estaría en la compañía de esos reyes gobernantes y consejeros que construyeron grandes monumentos y llenaron de oro y plata sus palacios mejor me hubieran enterrado como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol para los cansados y prisioneros la muerte es un descanso pues ya no oyen gritar al capataz con la muerte los malvados dejan de hacer destrozos en la muerte se encuentran los débiles y los poderosos y los esclavos se libran de sus amos porque nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir porque deja seguir viviendo a los que viven amargados buscan con ansias la muerte como si buscaran un tesoro escondido quisieran morirse pero la muerte no llega muy grande sería su alegría si pudieran bajar a la tumba Dios nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas lágrimas y quejas son todo mi alimento ya he perdido la paz mis peores temores se han hecho realidad Elifaz le dijo a Job puede ser que no te guste lo que tengo que decirte pero no puedo quedarme callado si bien recuerdo tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles pero ahora que sufres no lo soportas y te das por vencido según tú no haces nada malo porque entonces desconfías de Dios no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal he podido comprobar que quien mal anda mal acaba cuando Dios se enoja con un soplo destruye al malvado y aunque ruja o gruña como león Dios le romperá los dientes como no podrá comer se morirá de hambre y sus hijos tendrán que huir alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar mientras todo el mundo dormía tuve un sueño y perdí la calma fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos sabía que alguien estaba allí pero no podía verlo todo alrededor era silencio de pronto oí que alguien decía nadie es mejor que su creador ante él no hay inocentes Dios ni en sus ángeles confía pues hasta ellos le fallan mucho menos va a confiar en nosotros los humanos estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas en esta vida estamos de paso un día nacemos y otro día morimos desapareceremos para siempre sin que a nadie le importe morimos sin llegar a ser sabios grita Job grita todo lo que quieras a ver si algún ángel te responde solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia algunos llegan a prosperar pero su casa está maldita a sus hijos nadie los ayuda ni los defiende en los tribunales del pueblo nadie les hace justicia sus riquezas y sus cosechas terminan en la mesa de los hambrientos siempre hay una razón para el mal y la desgracia así como el fuego es la causa de que salten chispas nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia si yo estuviera en tu lugar pondría mi caso en manos de Dios sus milagros y maravillas no los podemos entender Dios hace que la lluvia caiga sobre los campos Dios da poder a los humildes y ayuda a los afligidos Dios hace que los astutos caigan en sus propias trampas les desbarata sus planes malvados y les arruina sus malas acciones Dios hace que se tropiecen de día como si anduvieran de noche pero salva a la gente pobre del poder de sus enemigos a los pobres les devuelve la esperanza pero a los malvados los deja callados cuando el Dios todopoderoso te corrija puedes considerarte bendecido no desprecies su corrección Dios hiere pero cura la herida Dios golpea pero alivia el dolor una y otra vez vendrá a ayudarte y aunque estés en graves peligros no dejará que nada te dañe en tiempos de hambre no dejará que te mueras en tiempos de guerra no dejará que te maten cuando alguien te maldiga no tendrás por qué tener miedo esa maldición no se cumplirá te reirás del hambre y de las calamidades y no tendrás por qué temer a los animales salvajes las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas en tu casa vivirás tranquilo y cuando cuentes tu ganado no te faltará un solo animal tendrás muchos hijos y muchos nietos nacerán como la hierba del campo serás como el trigo que madura en la espiga no morirás antes de tiempo sino cuando llegue el momento esto es un hecho comprobado si nos prestas atención tú mismo podrás comprobarlo Job le respondió a Elifaz de la siguiente manera me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza son tantas que pesarían más que toda la arena del mar no debería sorprenderles oírme hablar así el Dios todopoderoso me ha herido y eso me llena de miedo ya siento correr por mi cuerpo el veneno de sus flechas con pasto en el pesebre no hay burro que rebuzne no hay buey que brame con sal toda comida es buena hasta la clara de huevo es sabrosa pero lo que estoy sufriendo sabe peor que comida sin sal como quisiera que Dios me diera lo que le pido que de una vez me aplaste y me deje hecho polvo jamás he desobedecido a Dios este es el consuelo que me queda en medio de mi dolor yo no estoy hecho de piedra ni estoy hecho de bronce ya no me quedan fuerzas para seguir viviendo ni espero nada de esta vida no tengo a nadie que me ayude ni puedo valerme por mi mismo si en verdad fueran mis amigos no me abandonarían aunque yo no obedeciera Dios pero ustedes mis amigos cambian tanto como los ríos unas veces están secos y otras veces se desbordan cuando la nieve se derrite corren turbios y revueltos pero en tiempos de calor y sequías se quedan secos y dejan de correr ustedes se han portado conmigo como lo hacen los comerciantes de las ciudades de Temá y Zabá salen con sus caravanas y al cruzar el desierto se apartan del camino esperando encontrar los ríos al no hallarlos se quedan confundidos y frustrados pierden entonces la confianza y mueren lo mismo como hicieron ustedes vieron algo espantoso y se asustaron yo no les pedí que vinieran ni tampoco les pedí dinero para que me salvaran de mis malvados enemigos demuéstrenme en que he fallado y me callaré la boca si tuvieran razón no me ofendería pero ustedes me acusan y no tienen pruebas no me juzguen por mis palabras hablo así pues estoy desesperado y las palabras se las lleva el viento ustedes son capaces de todo hasta de vender a un huérfano y abandonar a un amigo mírenme a los ojos y díganme si soy un mentiroso no sean injustos conmigo y dejen de juzgarme reconozcan que soy inocente no les he mentido acaso creen que no se distinguir entre la verdad y la mentira he pasado noches miserables he pasado meses enteros esperando en vano que terminen mis sufrimientos mi vida ha sido como la de un soldado que ansioso espera el fin de la guerra como la de un peón que ansioso espera su paga como un esclavo fatigado que ansioso espera que caiga la noche cuando me acuesto la noche me parece interminable doy vueltas en la cama sin poder pegar los ojos y me pregunto cuando amanecerá tengo todo el cuerpo lleno de gusanos y de costras por todos lados me sale pus la vida se me escapa con la velocidad del rayo ya he perdido toda esperanza acuérdate Dios mío que mi vida es como un suspiro y que no volveré a saber lo que es la felicidad hoy me ves pero mañana ya no me buscarás pero ya no estaré aquí los que bajan a la tumba ya no vuelven a subir nunca más regresan a su casa son como las nubes desaparecen y se pierden para siempre en cuanto a mí estoy tan angustiado y tan lleno de amargura que no puedo quedarme callado ¿por qué me vigilas tanto si no soy el monstruo del mar? a veces pienso que durmiendo hallaré consuelo y alivio a mi queja pero aún estando acostado me haces tener pesadillas y me llenas de terror ya no quiero seguir viviendo preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo mi vida ha perdido valor ya déjame en paz tú nos das mucha importancia todos los días nos examinas yo me pregunto por qué a todas horas nos pones a prueba tú que a todos nos vigilas por qué sólo a mí me castigas ya no me vigiles tanto déjame al menos tragar saliva en qué te afecta que yo peque acaso te soy una molestia por qué no me perdonas y te olvidas de mi maldad me queda muy poco de vida cuando me busques ya estaré muerto entonces Bildad le dijo a Job hablas con la violencia de un fuerte huracán cuando te vas a callar el Dios todopoderoso nunca hace nada injusto si tus hijos pecaron contra Dios él les ha dado su merecido pero si tú eres inocente habla con él y pídele perdón él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrás después pregúntales a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron ellos te lo harán saber todo y compartirán contigo su experiencia nosotros hemos vivido muy poco y poco o nada sabemos nuestra vida pasa como una sombra los juncos crecen en el agua pero si el agua les llega a faltar se secan más pronto que cualquier otra planta lo mismo les pasa a los malvados a los que se olvidan de Dios al morir nada bueno les espera su confianza es tan frágil como una telaraña no les brinda ningún apoyo los malvados son como esas hierbas que cuando les pega el sol se extienden por todo el jardín y hunden sus raíces en las piedras pero si alguien las arranca nadie podrá saber donde estaban así termina su alegría de vivir y en su lugar nacen otras hierbas Dios acepta al honrado y rechaza al malvado Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría tus enemigos quedarán avergonzados y sus casas serán destruidas al oír esto Job respondió ese cuento ya lo conozco yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia ni puede tampoco discutir con él Dios puede hacer mil preguntas y nadie puede responderle ¿quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande cuando Dios se enoja cambia de lugar las montañas sin que nadie se dé cuenta también cambia de lugar a la tierra y la hace temblar hasta sus bases reprende al sol y el sol no sale también apaga la luz de las estrellas con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar Dios creó todas las estrellas y las agrupó en constelaciones la osa mayor la cruz del sur orión y las siete cabritas Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderlas y más aún hablar de ellas si Dios pasara junto a mí me sería imposible verlo si se alejara de mí no me daría cuenta si quisiera tomar algo quien podría ordenarle no hacerlo cuando Dios se enoja hasta el mar y sus olas se rinden ante él si esto es así como voy a poder responderle a pesar de que soy inocente ante Dios no me puedo defender solo puedo suplicarle que me tenga compasión si lo llamara y él me respondiera no creo que me prestaría atención al contrario por la cosa más simple aumentaría mis heridas y no me dejaría ni respirar me llenaría de amargura y con una tormenta me despedazaría si de comparar fuerza se trata Dios es más poderoso y si le abriera un juicio quien podría obligarlo a presentarse aunque no he hecho nada malo mi boca me condena y resulto culpable no tengo nada de que arrepentirme pero eso ya no importa estoy cansado de esta vida en todo caso da lo mismo por eso puedo afirmar que Dios destruye por igual a los buenos y a los malos y si alguna enfermedad provoca que la gente muera de pronto Dios se burla de la angustia de los que nada malo hicieron cuando algún malvado se apodera de un terreno es Dios mismo quien les tapa los ojos a los jueces la vida se me escapa con la rapidez del rayo mis días pasan como el águila cuando se lanza sobre su presa el tiempo es como un barco que se pierde en la distancia y yo estoy aquí sin saber lo que es la felicidad a veces pienso en olvidarlo todo en cambiar de actitud y sonreír pero me asusto de tanto sufrimiento pues sé bien que ante Dios no resulto inocente y si él me considera culpable que caso tiene seguir luchando aunque me lave con jabón con las manos y todo el cuerpo Dios me arrojará al basurero y no habrá ropa que me cubra como puedo atreverme a citar a Dios ante un tribunal si soy un simple mortal que juez en este mundo podría dictar sentencia entre nosotros si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir el castigo divino podría hablar sin temor pero en verdad tengo miedo si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro es porque estoy cansado de la vida por eso le he dicho a Dios Dios mío no seas injusto conmigo dime que mal he cometido tú eres mi creador y no está bien que me maltrates ni que permitas que los malvados hagan planes contra mí tú no ves las cosas como nosotros las vemos ni vives los pocos años que nos toca vivir ¿por qué entonces quieres saber qué pecados he cometido? tú sabes que no soy culpable y yo sé bien que no es posible que me libre de tu poder tú con tus propias manos me fuiste dando forma como quien hace una olla de barro como quien derrama crema para hacer queso ¿por qué quieres quitarme la vida y hacerme volver al polvo? tú recubriste mis huesos con carne y con piel tú me diste vida y me trataste con bondad siempre cuidaste de mí pero ahora me doy cuenta de algo que no me dijiste que me estarías vigilando para ver si yo pecaba pues no perdonarías mi pecado pero inocente o culpable estoy en un gran problema y no puedo mirarte a los ojos estoy muy avergonzado y me muero de tristeza siempre me estás vigilando como si fueras un león al acecho apenas hago el menor movimiento me hace sentir tu poder tu enojo contra mí va en aumento presentas nuevos testigos que me acusan tus ejércitos me atacan sin cesar ¿por qué me dejaste nacer? ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba mis días están contados ya están llegando a su fin por favor déjame en paz quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el desorden